En horas de la madrugada, la Fiscalía General de la República, en conjunto con la Policía Nacional Civil, giraron órdenes de captura en contra de 186 pandilleros de la MS. A estos se les atribuye el asesinato de seis personas y también el delito de agrupaciones ilícitas. En esta madrugada tenemos en proceso un operativo en el cual se han girado 186 órdenes de detención administrativa en contra de sujetos que pertenecen a la Mara Salvatrucha, específicamente de la clica Hollywood y Fulton. Estos sujetos han cometido diferentes hechos delictivos, entre ellos el delito de agrupaciones ilícitas. El procedimiento se llevó a cabo en el casco urbano de Nueva Concepción y en Arcatao, en el departamento de Chalatenango, y es que según las investigaciones, los crímenes ocurrieron entre el 2012 y 2022. El que le menciono ocurrió en agosto del 2012 fue un doble homicidio. Las víctimas de este delito eran comerciantes, eran personas honradas, que fueron víctimas por no pagar la mal llamada renta. En relación al delito de feminicidio, esto ocurrió en el 2016, en el 27 de febrero. También las víctimas del sexo femenino fueron acusadas injustamente por estos sujetos. En el año 2012, algunos de esos sujetos asesinaron a dos comerciantes que se negaron a pagar el dinero de la extorsión. También dentro de los imputados se encuentran los responsables de dos feminicidios ocurridos en el 2016. Las víctimas fueron asesinadas porque la pandilla sospechaba que eran informantes de la PNC. Y el último caso es el asesinato de dos personas que fueron atacadas con objetos cortopunzantes tras haber incumplido con las reglas impuestas por la estructura a principios del año 2022. Antes de la misma Mara, que no cumplieron las reglas que ellos les impusieron, desobedecieron y les quitaron la vida. Con este procedimiento estamos resolviendo tres casos de homicidio, entre ellos un doble homicidio y un caso de feminicidio, también como le mencionaba que es doble. En general son seis víctimas de estas personas. De esta manera estos hechos no han quedado en la impunidad. Hemos logrado dar respuesta a las víctimas. Estamos realizando el trabajo, que estamos defendiendo a las víctimas, que estamos evitando que estos casos queden en la impunidad. En el operativo se incautaron celulares, vehículos, dinero en efectivo, documentación que ayudará a la investigación. Para TVM El Salvador informó Marcel Hernández.